¡Suscríbete al canal! 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 Hombre, menos más, se ha muerto Si yo han ido los tres a por mí, han hecho plop Me han tenido stuneado a media hora, no he podido usar también Esa ulti no la he tenido antes No, si lo hubiera tenido antes, lo hubieran comido antes Es que hay con universal en la pelea Tengo ulti yo ahora, ¿sabes? Ah, por ya El Jax, o lo comí, creo yo Claro No Pues yo creo que a este también lo matáis Si, si, o sea, como se ponga tonto, vamos Pero yo prefiero irme a por mi Yo voy a base, que alguien coja el altar y esas cositas Yo prefiero ir por mi coloso Tu coloso Me cago en los colosos Esta, esta que base, tanque o AP A ver Esta va a ser AP Vale La muchacha va AP La Elise, pues nada más que tiene que verla Si le pega una yoya y le quita su vida O sea, tú la ves y dice Esa va AP fijo, me la juego Si, porque tiene poquísima vida Tiene poquísima vida Le pega un guantacito y le quita un montón Y además, tengo que decirlo, es bastante mala Si O a mi me lo parece, ¿vale? Es que me has visto a mi con Elise ya todo lo que sea Hombre, claro, es que no hay color, no hay color No hay color, no hay comparación, no, eh No hay comparación Pero mira ¿Qué hacemos aquí peleando? Sin Manoli, dilo todo Dilo todo Claro Que Manoli no tiene ulti, por cierto Ahora sí Ahora sí tiene ulti Manoli Mira Y no, se ha muerto ya Es que estaba a las hierbas Está troleado Lo siento Creo que la he liado Un pocket Una miqueta Me he quedado sin maná y todo Es que estaba a 10 de ulti Digo, cuando me estoy enfoqueando tiro ulti y GG Pero no he llegado, voy a aguantar los 10 Digo, vale Voy, voy, voy ¿Qué? ¿No? Ah, no, no voy, vale, tranquila Me voy, me voy Me quería coger la hélice, pero no Por cierto, puede que suban Yo voy a farmear un poquitín, vale, Carl Si se te tira, pues le tiro una ulti Tranqui, tranqui A este tío donde lo ve lo reviento, eh Ya, ya, yo sé que a él lo revienta A mí me preocupa el estudio de dos segundos de la hélice No, no, está aquí, está aquí No toleraré la debilidad ¿Me has visto? Si No lo has visto Sube, Skarner No sube Baja, Jax No me han dado nada No me han dado nada Mira, mira Voy Joder con las hierbas, tío No bien jugado Tú no te vas a escapar otra vez porque me llamo Manuela Digo Pocahontas Ah, gracias a Dios Perdón Es que me ha equivocado Perdón Ahora dime quién es Manuela Yo lo único que digo es que a mí me encanta A mí no me importa morir mientras que vayamos así Yo me pongo en modo automático, no sé ni lo que he hecho Solo sé que he matado a la hélice La hélice se ha venido a por mí y digo sí, pues te voy a matar Verá tú Asqueroso Yo creo que la hélice simplemente se ha equivocado No sé, porque se ha venido conmigo detrás de la torre Cuando se ha ido a por ti, yo he parado a los otros dos Aquí me he equivocado yo, mira, a ver, por ejemplo No está Jax No está Jax No está ninguno, estaban los dos pegándome a mí Ya No, no hables más Ya tengo el gorrito Ultien 30, voy a cubrirle la torre aquí abajo Vale, baja ya Baja, baja, baja ya No, no, te suben a ti, ¿vale? No, no, baja, baja Viene a quitarnos el harta Tira algo ahí en el harta, hombre Topa ellos, topa ellos, topa ellos, ¿qué más da? Un salivajo o algo Topa ellos El harta, el harta, el harta es recuperable Cuidado aquí, ¿eh? Que está Skarner A mí Skarner nada más me la pela Pues no hace daño ninguno Mira, Skarner está ahí A chuparla ¿Le entro por detrás? No sé, chuto con tu gusto allá Es que es un bicho un poco asqueroso Pues por eso digo Tú sabrás ya dónde te metes No están, vale, Carlos, cuidado Otra ahí Jesús, cuidado Como que tenía última Está el Skarner ahí con el Gritty detrás de mí Me odia ¡Eh, socorro, gente! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Allá está, allá está, allá! ¡No, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Pues allá puede correr Allá, allá os lo coméis, ¿eh? Bueno, comérnoslo Sí Sí, te lo coméis, te lo coméis En serio Lo matamos Pero luego puede ser que el Skarner no nos detrás Estás por detrás A ver, los daños colaterales no es mi punto fuerte ¿Qué te crees? Que no sé que estás ahí, Skarner Por favor, que estamos en clasificatoria Esto sí me viene bien Vamos a ver si recuperamos el altar Por favor, gente Sí, voy a ello Y va a ello ¿Qué crees que me meta? ¿Más daño o bien? Eh, yo no voy a hablar, ¿vale? Vale O me meto más daño Que es lo mismo Tú lo que quieres es meter otra cosa A mí no me engañas Voy a meter daño Ya, ya, ya Va a doler, ¿no? Va a doler A ellos por lo menos Ahí he hecho un debate Me está arrastrando Carleto, ¿a dónde va con el greedy, Carleto? Porque puede Va a imponer el orden en el bosque ¿Y esta que cree que no la he visto ahí? Blanqueo, retira torre Scan, 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 scan está por detrás Me tengo que ir, ¿vale? Vale Venga, irse Si me queréis Si me queréis dirse Ya estaba la dedo No, quizás no entréis en este área contra él Que regenero un montón de maná y todo, ¿sabes? Nada No, es a Manoli ¿Qué, qué, qué dice? Que tengo cuidado Que no intenten entrar ahí con él Eso fuera tu mirada ahí, ¿eh, Manoli? Luchamos Mientras los cobardes El stun de... El stun de... Delice es muy jodido, ¿eh? ¿Pues tú no sabes ya que yo soy tan tryhard? Ya, pero... Yo simplemente te lo digo porque... Porque te quiere Y no quiere que mueras Queda muy bonito, pero no No, no cuela, ¿no? Mierda No Lo siento, tío Te quedé salvado Lo que voy a decir No, si no iba a decir a Malo A ver, tengo un... Un sensor de peligro Un sentido arácnido Exactamente Tengo un sentido arácnido como todo el mundo Y cuando se me activa, digo, me voy de aquí Cuando yo veo que puedo salir tranquilamente Me quedo Yo ya tengo ulti otra vez Eh, aquí atrás, hola ¿Hay alguien conmigo? Sí, sí Ojo Vale Suficiente Solo quería un poquito que sepa estorbarla No podía ir Este también No está aquí nadie abajo No Vete ahora, eh Aguantar, aguantar ahí Mierda Aguantar, dice Aguantame, lio dos con el escarnio Vale, vaya, que yo quería tener las torres, eh Vale, vale, tranquilo ¿Qué? Nosotros hemos matado al Jax Ya, y yo me he cargado a la hélice Sí, bueno Y una torre Venga, va El pin pa' ti, eh No, no El pin es pa' mí Yo creo que la jugada más épica ha sido pa' nosotros Pero vamos El Carlos se pone celoso y ya está Vamos, que tú no sabes ni cómo te has salvado Es contento No le he metido Le he ido metiéndole todo el CC continuamente Y yo cuando le había metido el primer CC Que te dije Vete, tiras el sonido Bueno, y entonces ya Me carga la urti Y espero que termine el Sony Pa' tirarle la urti Pa' que tú te vayas O sea Epic, epic Nada, que estaba mirando Un mensaje que me ha mandado mi padre Y se me ha ido la muñeca andando pa'lante Y estaba el escarner ahí Escarner, escarner Es un Pokémon, ¿no? Aquí es escarner Voy Se va ya con su ración Yo he tirado un Fly ahí Más random, más malo Y ahora va a tener otra ración Es que se cree que se iba a ver ¿Ves? Así es como se hacen las cositas Con mucho CC Mira el Jax Corre, corre Esta pobre mujer Me da hasta la... ¡Achicho, córrete! No, corre, corre Ven pa' que anda Que lo matamos otra vez Vení pa' que a los dos No tengo manos apenas Pero bueno Yo siempre lo dejáis así, ¿eh? No Hombre Es que me iba a tirar otra vez Con la urti Pero digo, yo que sé Me parece mal Llevarlo ¿Vamos a saltar o qué, Janta? Sí Qué nivelazo, señores Qué nivelazo No, 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 no Vamos No, 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 no ¿Qué? ¿Te reviento? Es a Manoli Es como agresivo, ¿eh? No me entiende, ¿eh? Yo estoy guardando el camino Pa' que no vengan por ahí Oye, me echo un ojo del rey ¿Te parece bien, Jisui? Parece maravilloso Ahí le mete la W más veces Toda la gente aquí metiendo cosas Aquí cada uno mete lo que puede, ¿vale? Y lo que tiene Aunque sea chiquitito Oye, ¿qué pasa? Pero aquí somos todas igual de princesas, ¿eh? Así que callar una boca Hombre, yo no sigo siendo la abuela pausa O sea, que muy princesa, muy princesa no es Es que reverendo mierda de personajes Te pillaste Es que como era Vamos a ver La idea es que tenemos Este equipo Que se llama Princesas Disney Y nos creemos una cuenta de nivel cero Para empezarlo de nuevo Cada uno con el nombre de princesa suyo Pocahontas, Whelanzauses, etc Y lo traigamos a nivel 30 Lo suficientemente rápido Como para poder meternos en este equipo Y jugar con nuestro nombre de princesa Mira, que te lo robo, ¿eh, Carlos? Hostia, la que le da en un momento Please, dice Él no está Él no está suplicando Pobrecito Te reviento, Alu, se ven aquí Te reviento Please, I have 3.000 pins Sí Ahora, ¿no? Antes no Yo, bueno, no te metas a ranque, tío Esto es ranca Aquí no hay piedad que valga ¿Qué dices, cielo? No te metas Eso es lo que digo yo Esto es ranca Aquí no hay piedad que valga No puede jugar que no hueque A ver que vaya partidas normales Bueno, aquí es pulo a saco, ¿no, Torre? Sí, sí, sí Entra, le tiro un tí y se muere ¿Por qué tanqueo yo la Torre? Me cago la hostia No lo sé Carne por detrás Me han focuseado de una manera muy mala, ¿eh? Es normal No me van a focusear a mí, cariño O deberían, coño Que para abrir el tanque Para comerte las hostias Ten cuidado aquí Me iba a ser... Atleto, defiende las torres Tengo armadura Lo voy a hacer ahora que es resistencia mágica Lo sabía No sabía Qué bueno Hasta mata a la araña, por favor Uy, está agresiva, ¿no? Está ahí con las uñas levantadas Podéis acabarosla Mientras yo puseo abajo Y les obligo a ir a defender ¿Puedes solo o qué? No, solo no estoy allá Pero yo me pongo aquí y la tanqueo, ¿vale? Yo, la cabrona, por favor, sí, ¿eh? ¡Eh! Tenía que haberlo empezado antes, tío No pasa Pero se me ha quedado el personaje que es Ha venido el escándalo Aquí está Jax, ¿vale? Pero voy a coger la vida ahí Jax, lo veo Escucha, escucha Qué mal Qué malo Qué cojones Matadme, please Tengo 3.000 de ping Tengo laja en la vida Esto es muy importante que irse a quitar sala de carne Por mal que vaya, esto le hace Le hace dios, ¿eh? Oye, ¿por qué le asustan los minions? Son... Muy bonicos Tengo así una palabriota No está guapa Me voy a por el otro altar Ya tenemos los altares Y la arañita Y la spider Cuidado, suben, ¿eh? Suben Dame eso Nos metemos a sac... No No, no, no Que no de qué Que no de qué Me vuelvo loca Ya, ya lo sé Pero los he hecho para atrás Ya, ya Y abajo, ¿eh? No lo trichar de ahí sin mí Y abajo Pero nosotros estamos en buena posición Pa... 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 Pa sediar y ellos no Gobernaré, Frelzio Te quito los lobitos, Jesus Si Es carne de hora detrás tuya, ¿eh? Bueno, y los goles Bueno, los fantamas también, ¿vale? Sí, hasta la jungla A ver si se aclaran muchas No, tiene miedo Pues ya hemos atroxido una línea, ¿eh? Tenemos la mierda de la araña Sí, deberíamos hacer eso Que era lo que estaba hablando yo antes de asediar Que estamos en muy buena posición para asediarlo Bien, nena, por mí No toques a mi zorra, puta Bien, nena, por mí Ah, ahora vamos a la torrecita Ahora se está haciendo tankar La delice Sí La va tarde Ahora que vamos despacio Bueno, vamos ya, ¿no? Vámonos, vámonos Vámonos Voooy El greedy El greedy Que no, coño Que me ataco con los minions Sí, ya, ya Vaya telita Que no ha tirado tú ahí para farmear Eso dicen todas Sí, vaya telita Pero si le da un golpe nomás No toleraré la debilidad No, me voy a comprar El greedy Con los greedy Estamos muy greedy hoy Por fin a estas alturas me estoy comprando las botas yo Y yo la cuchilla negra Por eso te pillaban siempre No tenías botas Pues sí, pues sí, pues sí Y ahora me voy a meter un ¿Que te vas a meter qué? Vamos a ver Me voy a comprar un rival La intimidad Que esto después lo publico Y dice Es que eso es muy íntimo Yo quería farmear Me he comido yo todo el tercer ¿Qué se ha parecido? Ay, el chuve se escapa Es que ella va a escapar Pero Pero vais a matar Ahora que sí La torre Vais a ganar ya, ¿no? Básicamente Creo yo Se va, bueno, pues ganamos Creo Creo que ganáis Creo, no sé 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 Qué manía tiene Jesus Con irse por los lás Equivocado Yo flipo Sí, me tenía que haber metido Por este lado De arriba A ver Me lo tiró a torre Una más Y mete corriendo Hostia Como le ha pasado Eso por encima No, por encima no Que la has peinado Ahí En plan Venga va La has peinado La has peinado La has peinado La has hecho una pañoleta Yo es que juraría Que lo había Karim Solo Que está jugando El Madrid O algo similar España Lo que tú y yo Puesta en fútbol Me dé baloncesto Eso te ha respondido Voy para allá ¿Vale? Carlos No lo sigas Yo voy a limpiar Aquí abajo No puede No puede No puede No puede No puede No puede No te voy a dejar que vas Es que pasa eso Uy Casi me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo A darle la E Y muerto Tú no estabas Puchando abajo Peque Sí Pero iba a ver Si me daba tiempo ¿Tienes por salvarte? No Yo es que me he secado un poco Más de la boca Es que teníamos los minions ya cerca de la torre Y digo voy a limpiar A ver Elice no tiene daño ninguno Elice lo único que tiene es el Kukun Para mí que van a la araña Tendrá eso Pero nos decía que te lo he dicho No puede No puede Viene el otro Es que yo no tengo tampoco daño A la próxima tengo más daño A la próxima échame cuenta Vamos a ver Que están en la araña Venga va Los he fedeado yo ¡Uuuh! ¡Oh qué buena ellos! ¿La araña lo mata? ¿La araña lo mata? ¡Pero tío! Lo siento Carlos Estaba el escáner Intentando cogerme a mí Y sabe Dios que me cogía ¡Eh! ¡Madre mía! Yo me quedo molesto ¿Molesta? ¿Molesta que nos quedamos amados? ¿Tienes ulti? No La acabo de gastar Para que no me cogiera el escáner Es que me hace siempre lo mismo Me tira la ulti a mí Y me quedo inulti Pero a cambio Han matado al Kukun Escúchame No te vayas Es que están ahí Se me lleva la araña Se me lleva la araña La ha hecho muy mal La ha hecho muy mal ¡Que coño! ¡Hasta luego! ¡Otra vez! No me puedo creer como están los tres Y como yo me vaya Van a hacer la araña Eso ya sí ¿O no? No creo que con esa vida Se la hagan ¿No? Estarían cogiendo la arca Como no terminemos la partida Ya nos ganan Sí, sí Hay que terminarla ya Vamos a hacer un rush Ahí abajo Rápido Es que el escáner Es que el escáner Cada vez es más imbajable Y la Elyse aguanta también Un montón Y el otro también Bueno, pero mira La araña está ahí No, no se trataba De que íbamos a pushear Eh, sí, pero Pusheamos todos Vale, yo estoy aquí ya Abajo de las torres Está pusheadita Ya de pushearlo ¿Vale? Va a escáner Vamos, va por detrás Vale Porque me coma el papo Yo ya no tengo Gurtien Hasta dentro de un minutiejo Yo necesito que se le quite La mierda esa El Banshee Voy a ver si le alcanzo En algún momento de mi vida Cuatro, cuatro Nadie tiene el cuatro, coño Mierda Pa' atrás, pa' atrás No, yo no me puedo ir Yo me quedo y muero ¿Urti Jesús? Ellos se han tirado Porque han visto que no tengo urti Mira cómo está la Elyse Mira cómo está la Elyse Os diría incluso Que la dejéis en paz Que se vaya al carajo Y push Ahora sí se vaya Ahora sí se vaya Ahora sí se vaya Tanquea tú Jesús Ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Ganamos del tirón Rompemos inhibidor Que está descubriendo Ah, coño, verdad No me acordaba De que estaba abierto Por arriba Yuh Coya Y no hay ni torre Ni nada Claro Deja los minions Deja los minions Carlos Pa' qué queréis minions Ni nada Ya no hay torre Ya tenéis 17 segundos Diez Cinco Tres de tres Señoritas Sí, bueno Vamos a tener en cuenta De que hemos estado jugando Contra gente Más bien regulera Tirando a mala Y que Porque hay que tener Hay que tener en cuenta Que yo por ejemplo Cometí un montón de fallos Un montón de fallos Bueno Intentar aprender Y comete menos Para la próxima Gracias Mucho